Seguimos jugando a Chrono Trigger Y ahora vamos a ir a la factoría ¿Por qué no se muere? Ya está, ya se muere Bien Lo hemos conseguido Ah, perdimos un ataque ¿Por qué estábamos aquí? Hay que recordar por qué venimos aquí Venimos aquí porque hay que activar la luz Para ver una puerta de la... Ah, si no es para acá No voy a ningún lado Qué curioso Ah, ok Porque tenemos que activar la luz Para que se active el... Para que se active el... Para que se active la electricidad Y podamos pasar por el... No puedo hacer nada No 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 Ahora podemos hacer otro giro o tratar de acabarlos de uno por uno. Creo que acabarlos de uno por uno será la mejor opción. Puño y cohete. Pues el puño y cohete va a ser si quita bastante, así que lo intentaremos usar más adelante. ¡Muy bien! Espero que no queden muchas casitas para pelear. Muy bien, ¿de qué onda nos vamos? Estos insectos serán más fáciles de vencer con un tornado de fuego. Los insectos son más rápidos que yo, pero no importa. No se nos posee porque estamos bastante débiles. Deberíamos usarla ahora. Aquí está. O si, vamos a hacerse la nariza. Y a crono. Y a este, y a nariza de nuevo. Y a crono otra vez. Y listo. Con eso será suficiente. Ahora continuamos con nuestra búsqueda del switch de electricidad. Una ultraposión. Siento que vamos a perder con nuestra esos. Código de control. A, X, A, B, B. Oh! 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 Código de control con el cajón. ¿Cómo? ¿Es curativo? Oz, también tiene para curar. Genial. Pensé que solo sería para sacar al robot. ¡Muy bien! ¡Siente mi poder! ¡Muy bien! ¡Siente mi poder! ¡Maldición! Bueno, al menos como no está recibiendo todos los ataques por nosotros. Era XA y BB, ¿verdad? Ahora que los tengo ahí juntos. Voy a instilar mi tornado de fuego. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¡Ah, canijo! No te preocupes, Larissa. Ahorita te recuperaremos de la vida. ¡Oh, mira! Está bailando. ¡Electrodisco! ¡BOOM! ¡Bien! Vamos a volver a utilizar el Electrodisco y a ver qué pasa. Manta vida le quitamos. ¡Bien! Refugio. Y un ETA. Para activar la grúa espera que suene el tono. Y hay un flash blanco. Entonces pulsa cualquier otro botón. Vamos a ver qué hace. ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Se lo puse bien Ah, que me había equivocado, le estaba poniendo AX y el AXA Muy bien, ya casi pasamos este mini puzzle Otra vez ustedes Ah, le voy a pegar Ciclón cortante Parece que Crono es débil ante el juego Creo que ahorita voy a subirles la vida y voy a subirles la magia Ok, son algo débiles Sobre todo el Skyrim Ah, se me olvidaron estos dos Voy a buscar. Oh, Skynet Muy bien Ahora antes que otra cosa pase Vamos a subirle la vida Una ultra poción Nuestra poción, la crono Otra esamorra Otra crene Y otra esamorra Para un enter normal Y Muy bien Con ese es suficiente Vamos allá Sable trueno Oh, hay que equipárnoslo ahora Yo sé que está vacío Muy bien Sistema de Ultraseguridad de bloqueo Código X A B Y ¿Y dónde lo uso? ¿Dónde uso ese código? Arco de bandido Creo que no es para esta mano Creo que no es por aquí Es por el otro puntito verde Y el arco de bandido Creo que es para la Para la Olimpa Uy No Tomás Pide De ¡Gras! Or ¡Eso! ¿Se acuerdan del código secreto? Debe haberlo apuntado en algún lado Fue lo ha sido más fácil Oh, mira, aquí se puede salvar No sé ustedes, pero Si tiene un lugar que dice que puede salvar Es porque algo bueno viene Vamos a utilizar este refugio ¿Por qué? Porque presiento que no solo es... Ah, vamos a poner el código y ya Presiento que va a haber una batalla épica O tal vez solo una batalla Pero de que va a haber algo, va a haber algo Ah, mira, otro refugio Vamos a ver qué pasa con este... ¿La acción química? Ok, recordar no atacar con fuego a la verdad ¡Yo, tengo el código! Jajajaja ¿En serio me gané la vida solo para enfrentarme a esto? ¡Bien! 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 ¡Barulito! ¡Bien! Creo que solo hacen reacción cuando se apuntan el ácido diaralcalino. Es como la manera en la que atacan. Sí, creo que es la única manera en la que está haciendo daño. Ok, si mis cálculos no me fallan, no hay que pasar por el láser rojo. Vamos a equipárselo a la risa. ¿Por qué? Porque es la más débil del equipo. No, por así decirlo. Eso va. Bien, espérate. Todo el tema está activado. Muy bien. Creo que sí nos puedo tocar con fuego, ¿no? No sé cómo derrotarlas es. O sea, no sé qué son débiles. No sé qué son los ácidos y alcalinos. Creo que el brazo martillo es para el robot. Vamos, Skynet. Muy bien. Avancemos. Subir o bajar. Creo que lo voy a guardar porque siento que hay algo peligroso aquí. Lo voy a guardar de manera normal. Acá dijo. Ahí lo guardamos una vez. Ya vamos a ver a dónde nos lleva esto. Igual si perdemos, pues ya lo tenemos guardado, ¿no? Pues ya. ¿Qué hay aquí? Pístola de plasma. Ya sabemos que esta vez para... La brisa. Datos, 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 datos. Sistema de bloqueo. Sabio, creativo, por favor. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es esta la clave? Creo que sí. Entramos. Vamos a reactivar la energía. ¿Qué está pasando? Deja de bailar. Ya sabe algo. Skynet. Emergencia. El sistema de seguridad ha saltado. Debemos escapar inmediatamente. Pues pícale, pues pícale. Descambio. Toma. ¡Más allá! Toma. 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 Ok, hay que tomar las escaleras No se puede hacer de mal auguro, pero no creo que las... ¿Los asesores sirvan así? No, no sirve ¡Lo sabía! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, mira! ¡Son más Skynets! Estos son mis amigos Y ahí le dices por sus códigos No eres uno de los nuestros Ah, qué grosero se pasa con ellos Oigan, tranquilos viejos Mira, está llorando Pero, ¿qué haces ahí? ¡Crono, haz algo! No dejes que las sirvan al Skynet de esa manera Skynet ¿Vamos a pelear sin Skynet? ¡Cáspita! ¡Ráfaga cortante! ¡Uy! ¡Y si le caen bastante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, debemos detener a estos malvados por haberle hecho ese Skynet! Debemos resistir. ¿Y si hago un ciclón? ¿Un ciclón de fuego? Sería bueno, ¿no? Lo intentaré. ¡Ah! A ver cuánto le quitamos. Tornado de fuego. Podemos ponerle a dos nodos. ¡Oh! ¡Ah! Acá dijo que se... O sea, le pegaron... Me aventaron contra ella. Así me ganaron. ¡Qué pedo! Lo bueno es que ellos no están tan mejorados. Casi te besé un lancallamas para pegarle a los dos. No había dado cuenta que Crono tenía 20 de vida. Si podemos sobrevivir, si podemos sobrevivir. Dije, no nos puedo pegar los dos. No, 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 no. Y así es como hemos perdido. A ver, permítanme unos instantes. Por favor. Bueno, estamos aquí en la parte en la que peleamos. Vamos a ver si un tornado de fuego puede hacer algo. ¡A los tres! ¡Venga! ¡Tornado de fuego! Afe. ¡A la otra vez! Por favor! Creo que les quito más así. Normal. ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! Ahora sí los venceremos. Tengo una mejor estrategia. ¡Resiste, resiste! ¡Bien! ¡Es de la revancha! Sabía que era bueno guardarlo. ¡Bien! ¡A la tercera es la vencida! ¡Skynet! Ya lo sacó de la basura. ¡Oh! ¡Ah, sí! Arrastrándolo lo llevamos. ¡Qué groseros fueron con ese pobrecito Skynet! No sé hasta qué punto podemos cambiarlo, pero ese es el plan. Por cierto, Skynet, ¿qué vas a hacer cuando termine de repararte? Aquí encerrado. Debe haber muchas cosas que quieras hacer. He preguntado algo así, ¿no? Pues no es un robot. Supongo que le ordenaban cosas. Skynet, gracias a Dios, estás bien. Hmm. No es por ser ingredida, pero... Quiero ir con ustedes, ¿de verdad? ¿Viste? ¿En serio? No, no... No queda nada que mete a su lugar. Me gustaría ayudarlos. Voy a que juntos podamos conseguir una nueva oportunidad para la vida en este planeta. En marcha, entonces. Y el portal está ahí adelante. Allá vamos. Pero yo no quería ir ahorita, ahorita. O sea, quería salvar antes de ir. Bueno, en modo. Este salón empieza a ir un poco largo. No. A canijo. Lo voy a guardar y ya después veremos lo que pasa aquí. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Al ratos!